En la esquina espero el momento en que no me mire y no entrarme adentro Será mi oportunidad Unos entran, otros van saliendo y entro el barullo, yo me encuentro adentro Aquí te jodé y en tu fiesta me planteé Otra cola para todos y algo de joder Mucha niña mona, pero ni moda, sola, rujes de colores, no pasaré Yo me preguntaba quién me la puede presentar Yo me preguntaba quién se le voy a cantar Aquí te jodé y en tu fiesta me planteé Otra cola para todos y algo de joder Mucha niña mona, pero ni moda, sola, rujes de colores, no pasaré Aquí te jodé y en tu fiesta me planteé Otra cola para todos y algo de joder Mucha niña mona, pero ni moda, sola, rujes de colores, no pasaré Yo no me acuerdo Hoy no me acuerdo